Señoras y señores, vamos a recibir la Unión San Fernandina de vuelta. La comparsa nos regala este viernes. Dale, 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 dale. Eso ahí, Meta Swing. Meta Swing. Meta Swing. Fuerte el aplauso, excelente. Puede ser un temita más, puede ser un temita más. Ahí están los muchachos, qué bien que tocan eso, qué ganas de saber tocar eso. Euge, ¿no te lo animaste? ¿Sagrán a bailar no te lo animaste? Sí. ¿Ah, sí, bailaste? De hecho, me han llamado para bailar en comparsa y eso. ¿Y vas a ir o no? Sí. ¿Cuándo? No sé. Ah, no es que vas mañana, digo, porque los carnavales son, viste, lunes y martes, lunes y martes, bueno, que sigue. Vamos con uno más, ¿me parece? Che, pará, Gabriela, ¿dónde está Gabriela? Gabriela, ¿vos bailás comparsa? ¿Eh? Dice el Nate. Bueno, Nate, pero Nate, ¿te animás a bailar o no? ¿La comparsa? Y vení, sumate a la comparsa y después hacemos el Shaki Shaki. Vení, Lali, también, vení, sumate, sumate. Escuchame, dame que te tengo... Acabo de aprender porque viajé a Río, Río de Janeiro. Pero igual la mejor es Argentina, ¿sabías? Los mejores carnavales son los argentinos. ¿Vos te digo? Sí, obvio. Escuchate, ¿te sumás al baile? Dale, se suma al baile, vamos, chavos, dale. Unión San Fernandina. Dale, métele, métele, va, 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 va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, ahora sí.